Queda, aquí me marcha, tres y media recta al punto de vista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué guapa! ¿Qué guapa, eh? ¿Qué escaloncetes tiene, eh? Y luego a la pizarra, tío, cómo se va escurriendo, eh? Está en gel y va a costar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!